Una noche mágica para Guatemala y vuelvas a ser la figura tapando tantos penales. Sí, nunca me esperé que esta noche fuera a ser mejor que la de hoy. Es impresionante lo que Dios sobró en mí y lo que luchamos con estos muchachos hasta el último minuto. Una Guatemala que continuó, que continuó y ya logró su primer objetivo, clasificarse al mundial. ¿Qué esperar de Guatemala en adelante? Te lo dije, de Guatemala esperense una Guatemala guerrera. Hasta el último minuto no vamos a dejar de pelear, hasta el último minuto. Y lo demostramos hoy y lo vamos a demostrar porque nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos también. Felicidades. Muchas gracias a ustedes.